Aceite, cebolla, en brunoise, dobles y celados. Me encanta, me encanta estar cocinando, escuchando. Qué divino. Dani, Dani, canta muy parecido, es un timbre de voz muy parecido. Cebolla y ajo. Ay, pero... Ay, apareció Charlotte, qué divina. Esa penita, Charlotte, un poquito. Ay, pero no me gusta, Mache. Por favor, tengo que corregir eso del ajo porque tengo que cocinar para ella. Espárragos. Ay, qué rico, Mache. Son espectaculares. Mirá, generalmente lo que se cocina más rápido del espárrago son las puntas de espárrago. Esto es un alimento excepcional, es espectacular. Ya sea espárragos salteados, sopa de espárrago, salsa de espárragos. Yo voy a aprovechar todo. Lo más rico, no sé si lo más rico, pero lo más usado del espárrago generalmente son las puntas. Tiene una cocción muy rápida. Lo mejor es cocinarlos al vapor porque conservan todos los nutrientes, toda la coloración. Son impresionantes realmente. Pero todos estos espárragos van para acá. ¿Qué le vamos a agregar? Obviamente, sal y pimienta. Una cremita de espárragos muy, muy rápida y muy, muy rica. Sal y pimienta. Bien, bien sabrosa. Vamos a cocinar el espárrago. Me encanta cuando ponen eso. ¿Qué más le vamos a agregar a esto? Una vez que los espárragos estén tiernos, que para eso vamos a necesitar aproximadamente 6 minutos, no más que eso. ¿Qué le vamos a agregar? El caldo de verdura. Para terminar de ablandar y de cocinar el espárrago. Y luego lo vamos a licuar y a volver a la sartén y lo vamos a terminar con un chorrito apenas de crema de leche. Y te va a quedar una crema de espárragos espectacular. Y yo estoy hirviendo el agua, ya que en un ratito va a estar pronta para ingresar la pasta de los abuelos al agua, obviamente. Y terminar todos almorzando 12.30 con nuestro gran invitado, Daniel Drexler. Bueno, mirá, ¿cómo va esto? Espectacular. A este punto, el caldo de verdura. Y ahora sí, lo tenemos que dejar de reducir. Y por último, ir a nuestra licuadora, licuar todo esto, volver a la sartén y agregarle la crema de leche. ¿Qué les parece? Espectacular, ¿no? Está todo claro, está todo dicho y todo claro. ¿A dónde nos vamos ahora, chicos? ¿A dónde nos vamos? Perfecto, estamos acá. Voy a dejar esto reducir. El agua está hirviendo, ¿eh? El agua está hirviendo, en un ratito ya va a estar pronta. Junto con nuestra crema de espárragos, ya te lo dije, ¿verdad? Ahí. Porque es momento. ¡Los abuelos! ¡Los abuelos! De presentar a la mejor pasta del Uruguay. ¿Sabés quién, no? ¿Quién, Peque? ¿Quién? ¡Los abuelos, por supuesto! Gracias, Fede. Esto es un equipazo, señoras y señores. Me doy vuelta y ya está acá. Los abuelos. ¿Qué tenemos hoy de los abuelos? ¿Cuántos paquetes? No, con este está bien, Fede. Yo sé que es riquísima. Yo sé que es la mejor, pero pará. ¿Cuántos paquetes querés poner? ¿Cuántos pesas ese? Sí, dame ese que está. Dame ese que está completo. Porque con los abuelos, señoras y señores, no tenés excusa para tener la mejor pasta del país en tu casa. Ya sea fresca o congelada. Porque los mismos productos de los abuelos que están frescos, también los tenés congelados. Y hoy hemos elegido la masa de ravioles. Estos panzotes, ¿qué es? Masa de ravioles similares en relleno. Hay variedad de verdura, muzarela y jamón. Cuatro quesos, ricota, masa verde, caprese y calabaza. La pasta más sana es, sin duda, de los abuelos. ¿Cómo cocinarlo? Sí, claro. ¿Cómo? Acá te dicen, mira, listo, en ocho minutos. ¿Cómo? Con olla destapada, un poquito de sal y un chorrito de aceite para que no se te abra ninguno de estos panzotes. Así que ya sabés, no tenés excusa para tener la mejor pasta del país en tu casa. ¿Querés ver más? Adelante, señor director. Los uruguayos, tenemos pasta para disfrutar quedándonos en casa. Vos tenés pasta para cuidar a tu familia y alimentar la esperanza. Los abuelos, tenés muchísima pasta para darle lo mejor a las personas que amás. Y esto es muy sencillo, porque ya tengo el agua hirviendo con un poquito de sal y un chorrito de aceite. Los espárragos ya están casi, mirá, para licuar. Ahora, imaginate esta crema de espárragos con unos cherries salteaditos para darle un poco de color. Y estos panzotes espectaculares de masa verde rellenos de calabaza. Puro sabor, pura verdura. Mirá, ahí voy. Ahí, de esa manera. Ahí está. En ocho minutos esto va a estar realmente espectacular. No se va a abrir ninguno, porque lo tenés que cocinar a olla destapada y ellos te sugieren el tiempo. En realidad, ellos te sugieren ocho minutos. Y esto está chequeado, señoras y señores. Miren, les quiero mostrar algo. Miren lo que es esta pasta. Me vengo para acá. Porque a mí me gusta como si estuviéramos comiendo en familia. Ahí. Es que somos una familia. Tomate cherry, los raviolones de cal... Perdón, los panzotis. ¡Los abuelos! Queso parmesano por encima, hasta crema de espárragos. Y cherries con quesito parmesano por encima. No saben lo delicioso que es esto. ¡Mucho parmesano por encima! ¡Mucho parmesano por encima! ¡Mucho parmesano por encima! ¡Mucho parmesano por encima! ¡Mucho parmesano por encima!